La idea del coco o el hombre del saco ha sido parte de la tradición popular para dormir a los niños en Cuba. Pero el anuncio de un mal, de una situación peor para lograr la obediencia, no es solo parte de la forma de educar o controlar a los infantes en Cuba. Es también parte del arsenal de la propaganda para intentar dormir a los cubanos adultos con la idea de que el régimen político de hoy no puede ser superado y si no lo obedecen, solo puede venir algo peor. Y el coco o el hombre del saco, en el caso de la propaganda y la oficialidad cubana, es siempre el gobierno de los Estados Unidos y los cubanos expropiados por la revolución que solo están esperando a que caiga la revolución para regresar por sus fueros y reclamar hasta los calzoncillos. ¡Infabia! ¡Calumnia! ¿Pretendéis hacerme creer que esta es la bandera? ¡Apestosa falsificación! En esa cuerda de esténse quietos que si no viene el coco, salió, quien si no, Humberto López, el lunes 18 de marzo de 2024, unas horas después de las protestas del día anterior, a decirle a toda la gente que lo estaba viendo que eso estaba incitado desde los Estados Unidos y que estaban trabajando para el enemigo, que lo único que quería era venir a quitarles hasta la tierra sobre la que descansaban sus casas y sus escuelas. No debemos olvidar que en el hipotético caso que no va a ocurrir, que pusieran fin a la revolución, hay aquí, o para aquí, para Cuba, una ley Hans Burton. Cuba, en ese hipotético caso, llevaría a un coordinador, un americano que va a dirigir todo, un norteamericano, y ese coordinador, como primera tarea, tiene que se devuelva a los ladrones y asesinos batistianos todo aquello que habían robado a este pueblo. Ya no a nosotros, a estas generaciones, pero sí, tal vez a nuestros padres, a nuestros abuelos y otras generaciones mucho más allá. Es quizás donde vives hoy, es quizás tu casa, donde está tu escuela. Hasta la tierra hay que devolverla. Nada hay que esperar de la propaganda. Sin embargo, el cinismo de los propagandistas, especialmente de tipos como Humberto López, nunca deja de sorprender. Esto que dijo el militante y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba es burdamente falso. Si quieres saber por qué, acompáñame hasta el final de este video. Recuerda que puedes apoyar lo que hacemos mediante el envío de donaciones puntuales a través de nuestra cuenta de PayPal o de un superchat o un gracias. Pero más que nada, quiero recordarte que puedes darle like a la transmisión, compartirla o suscribirte al canal si no lo has hecho. Hoy estamos muy agradecidos de la confianza que han puesto en nosotros y que se muestra en el hecho de que hemos alcanzado los 100.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. A todos ustedes, muchas gracias. Lo primero que dijo Humbertico para llamar al coco es que si mañana ha cambiado el sistema político en Cuba, si se caía la revolución, la ley Helms-Burten tenía previsto un plan para Cuba. Un plan en que lo primero que iban a hacer era nombrar un coordinador, o sea, una especie de interventor estadounidense que controlaría todo en el país. No debemos olvidar que en el hipotético caso que no va a ocurrir, que pusieran fin a la revolución, hay aquí o para aquí, para Cuba, una ley Helms-Burten. Cuba, en ese hipotético caso, llevaría un coordinador, un americano que va a dirigir todo, un norteamericano. Señor Humbertico, la Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act, que es como se llama oficialmente la ley Helms-Burten, no establece la designación de un coordinador estadounidense para dirigir todo en Cuba una vez que se caiga el comunismo. La ley Helms-Burten sí establece requisitos que tienen que ser considerados por el gobierno de los Estados Unidos para determinar cómo y cuándo puede decirse que se ha establecido un gobierno de transición o electo en Cuba, pero no establece en ninguno de sus artículos la posibilidad de que el gobierno estadounidense nombre un interventor o un administrador estadounidense que guíe el proceso de transición. La ley Helms-Burten sí habla de la posibilidad del presidente de los Estados Unidos de nombrar un funcionario coordinador, pero no para que se encargue de controlar y administrar el país, sino para que se encargue de supervisar, coordinar y facilitar la asistencia económica que el gobierno de los Estados Unidos pueda proveer a Cuba una vez que se haya establecido un gobierno de transición en el país. La ley especifica que una vez que se haya caído el comunismo y un gobierno de transición esté instaurado en Cuba, los Estados Unidos podrá implementar una estrategia para transferir asistencia económica al país. De acuerdo con la ley, esa asistencia será canalizada a través de agencias federales de Estados Unidos, organizaciones no gubernamentales y organizaciones privadas y voluntarias. Y dada esa multiplicidad de actores, es que la ley contempla la posibilidad de nombrar un funcionario coordinador encargado de implementar la estrategia de asistencia, garantizar una distribución rápida y eficiente de la misma y asegurar una coordinación adecuada entre las agencias estadounidenses que proporcionen la asistencia económica de la que habla la propia normativa. Esas son las funciones que contempla la ley Helms-Burten para el coordinador estadounidense. Lo que dice Humberto López es, como diría la voz del Departamento de la Seguridad del Estado cubana, MENTIRA. Pero claro, ya todos sabemos que cuando Humberto necesita llamar al coco no se limita a mentiritas pequeñas. El carro que le dieron hay que mantenerlo con algo más que mentiras piadosas. Por eso es que además de decir que la ley Helms-Burten contempla un coordinador estadounidense para dirigirlo todo una vez que se caiga el comunismo, también dice que la primera tarea de ese coordinador es devolver todas las propiedades a los exiliados cubanos que fueron expropiados después del primero de enero de 1959 y que él denomina ladrones y asesinos batistianos. Y ese coordinador, como primera tarea, tiene que se devuelva a los ladrones y asesinos batistianos todo aquello que habían robado a este pueblo. Lo de este señor es antológico. Más que el noticiero de la mañana, parece realmente una novela de Corín Tellado. Solo que Corín Tellado lo hacía mejor y era más creíble. Es verdad que la sección 207 de la ley Helms-Burten asegura que el Congreso de los Estados Unidos, que es el responsable principal de desmontar el embargo, cree, o sea, el Congreso cree, que para que se reanuden de forma plena las relaciones económicas y diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos y se eliminen las sanciones, es preciso que se cumpla con una condición esencial. La resolución satisfactoria, y cito textualmente, de las reclamaciones de propiedad formuladas en contra de un gobierno cubano reconocido por Estados Unidos. Pero de ahí a decir que la ley Helms-Burten establece como la primera tarea de un coordinador que no reconoce la devolución de las propiedades de los exiliados cubanos expropiados, incluyendo las casas ocupadas hoy muy probablemente por los mismos cubanos que están saliendo a las calles a protestar. De ahí al otro lado va un trecho importante. Primero, habría que decir que la ley Helms-Burten no ofrece igual protección a las reclamaciones formuladas por quienes eran ciudadanos estadounidenses al momento de las expropiaciones que la que ofrece a los ciudadanos cubanos que fueron expropiados en los 60, aunque después ellos o sus herederos se hayan convertido en ciudadanos estadounidenses. Tampoco la ley Helms-Burten o el derecho norteamericano contempla la devolución de las propiedades confiscadas o expropiadas como la principal solución legal para aquellos que reclaman todavía hoy propiedades nacionalizadas en los inicios del castrito. En 2004, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo USAID, por sus siglas en inglés, entregó un grant de cerca de 400 mil dólares a la Universidad estadounidense de Creighton, específicamente a su facultad de derecho, y lo hizo para que propusieran posibles formas de resolver las reclamaciones sobre propiedades expropiadas en un futuro escenario de transición en Cuba. La investigación se publicó por primera vez en 2007 en el marco de la transferencia de poder entre Fidel y Raúl Castro y se actualizó en 2015 cuando se anunciaba la transferencia oficial de poderes entre el menor de los Castro y Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. La investigación se tituló Report on the Resolution of Outstanding Property Claims Between Cuba and the United States y divide en tres grupos las reclamaciones de propiedades nacionalizadas fundamentalmente en la década de los 60. El primer grupo de reclamaciones de propiedades nacionalizadas por el castrismo que reconoce la investigación está en manos de reclamantes nacionales estadounidenses. O sea, individuos y corporaciones que eran ciudadanos estadounidenses o estaban registrados como tal en el momento de la expropiación. Este grupo de reclamantes certificó sus reclamaciones a través de la Comisión de Conciliación de Reclamaciones Federales, FSC, por sus siglas en inglés. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué significa que hubiesen certificado sus reclamaciones? Pues nada, en 1964 el Congreso de Estados Unidos estableció lo que denominó como primer programa de reclamaciones cubanas, bajo el cual se le otorgó autoridad a la Comisión de Conciliación de Reclamaciones Federales estadounidenses para determinar la validez y el monto de las reclamaciones de ciudadanos estadounidenses contra el gobierno de Cuba por la expropiación de sus propiedades desde el primero de enero de 1959. El programa de reclamaciones cubanas de la FSC, que son las siglas en inglés de la Comisión de Reclamaciones Federales estadounidenses, estuvo activo entre 1966 y 1972. Durante ese tiempo recibió 8.816 reclamaciones de parte de corporaciones estadounidenses y ciudadanos individuales. La FSC, en un acto que muchos consideran injerencista y antisoberano y que deberá ser evaluado en una Cuba futura sin ninguna discusión, certificó 5.911 de las casi 9.000 reclamaciones que le fueron presentadas en aquel entonces. O sea, como si fuese un tribunal, la FSC certificó que cerca de 6.000 reclamaciones impulsadas por ciudadanos norteamericanos y que tienen por objeto propiedades expropiadas en Cuba en 1960, pues la FSC dictaminó que esas reclamaciones tienen validez y deben ser atendidas como prerequisito para levantar el embargo norteamericano, incluso una vez que se haya caído el comunismo. Por si fuera poco, en julio de 2005, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condolisa Rice, solicitó a la FSC llevar a cabo un segundo programa de reclamaciones cubanas para adjudicar y certificar reclamaciones de ciudadanos estadounidenses que no hubiesen sido presentadas en el primer programa de la década de 1960. La FSC estableció un nuevo período de presentación de seis meses, durante el cual se recibieron sólo cinco reclamaciones, de las cuales sólo dos fueron certificadas como válidas. La primera de esas reclamaciones certificadas equivale a aproximadamente unos 51 millones de dólares y la segunda a unos 16.000. Las certificaciones fueron aceptadas sin objeciones y presentadas al secretario de Estado para su futuro uso en negociaciones con el gobierno cubano. En resumen, que las autoridades estadounidenses tienen desde hace mucho tiempo bien definidas cuáles son las reclamaciones y el monto de dinero con el que debe compensarse a ciudadanos norteamericanos o sus herederos en una Cuba futura si los cubanos queremos que se levante el embargo luego de la caída del castril. Pero esa determinación exacta de reclamaciones certificadas y de montos de dinero la tiene muy clara el gobierno estadounidense con relación a quienes eran ciudadanos norteamericanos. en el momento de ser expropiados en los años 60. Pero esa protección no alcanza a los cubanos expropiados que no calificaron de acuerdo al programa de reclamaciones para certificar sus demandas ante el gobierno estadounidense. Y el grupo de cubanos exiliados con reclamaciones sobre propiedades confiscadas o expropiadas en la Cuba de los años 60 no está protegido por la ley estadounidense, pero sus miembros sí fueron catalogados por Humberto López como ladrones y asesinos batistianos y el propagandista aseguró además, contrario a las interpretaciones que del derecho norteamericano se han hecho, que la ley Helmsburton persigue devolverle a estas personas todo lo perdido en los 60 hasta las casas. Sin embargo, contrario a lo que dice Humberto y como ya expliqué previamente, los reclamantes de la comunidad exiliada cubana no formaron parte del proceso de certificación realizado por la FCS y por lo tanto no están protegidos bajo la ley estadounidense en la misma medida que los reclamantes nacionales de aquel país. De hecho, la investigación de la Universidad de Creighton, financiada por el USAID, reconoce que atendiendo a que los miembros de la comunidad cubana exiliada eran nacionales de Cuba cuando sus propiedades fueron expropiadas, ni el derecho estadounidense ni el derecho internacional les reconoce derecho a recuperar sus propiedades expropiadas. Los juristas y especialistas estadounidenses que llevaron adelante la investigación lo que determinaron es que la mejor solución para las reclamaciones de propiedad entre los cubanos exiliados y el nuevo gobierno sería utilizando el derecho nacional cubano y el sistema judicial que se establezca en la isla una vez haya sido derrocado el sistema político imperante hoy. Para lograr eso, lo que proponen los especialistas norteamericanos es que una vez establecido un gobierno electo o de transición en Cuba, se cree un tribunal especial de reclamaciones cubanas que sea una cámara o una sala independiente y organizada por un periodo de tiempo determinado, pero que actúe dentro de los marcos del futuro sistema judicial que se instaure en Cuba. O sea, lo que están proponiendo los investigadores norteamericanos es que los problemas entre los exiliados expropiados y sus herederos y el futuro gobierno cubano no se resuelvan en los Estados Unidos o bajo el auspicio de la ley de aquel país, sino bajo las reglas del ordenamiento jurídico cubano y ante jueces cubanos que tomarán las decisiones en el nuevo orden que se establezca. Pero más allá de la evidencia de que la ley Helms-Wurton ni el derecho estadounidense ampara a los cubanos expropiados para recuperar sus antiguas viviendas, como asegura Humberto López, hay también muestras públicas de que el gobierno de los Estados Unidos ha considerado una preocupación mayor las garantías que tienen que ofrecerse a los cubanos que hoy viven inmuebles que antes pertenecían a personas expropiadas y que mantienen reclamaciones o exigen que sean devueltos sus derechos sobre esas propiedades. Un ejemplo de eso son los pronunciamientos de la comisión para la asistencia a una Cuba libre, que fue un panel interinstitucional creado por el presidente estadounidense George W. Bush por allá por 2003 y su presidenta fue la entonces secretaria de Estado Condoleezza Rice y el secretario fue Carlos Gutiérrez, un cubano americano que sirvió como secretario de comercio durante la presidencia de Bush y que ha sido presidente del Consejo Empresarial Estados Unidos Cuba de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que es un órgano que trabaja para fortalecer y expandir las relaciones comerciales entre Cuba y Estados Unidos. La Comisión de Asistencia para una Cuba libre pretendía ofrecer insumos para la conformación de una política estadounidense que promoviera y apoyara un proceso de transición en Cuba. En 2006 publicó un informe que incluía un apartado dedicado a derechos de propiedad y propiedades confiscadas. En ese apartado el informe señalaba la necesidad de que el gobierno transicional de Cuba, o sea el gobierno futuro de Cuba cuando se cayera el comunismo, asegurara a los residentes actuales de Cuba que estarían seguros en sus hogares y propiedades y no serían sujetos a expulsiones arbitrarias. Además de los pronunciamientos públicos del gobierno estadounidense previamente mencionados, los autores de la investigación de la Universidad de Creighton aseguran también que la restitución específica, o sea la devolución de las propiedades expropiadas en los 60, sólo puede proceder si no perjudica a terceros inocentes. Y ahora ustedes se preguntarán ¿quiénes son terceros inocentes? Pues el ejemplo que utilizan los juristas estadounidenses para definir a terceros inocentes que no pueden ser privados de la posesión de sus propiedades es el de ciudadanos cubanos comunes que viven hoy o trabajan en propiedades sujetas a una reclamación. O sea, de acuerdo con el criterio de prestigiosos juristas estadounidenses, el derecho internacional protege a quien vive hoy en Cuba en una vivienda o en un terreno que otrora perteneciera a un expropiado. Esas personas, de acuerdo con el derecho internacional del derecho estadounidense, no podrán ser sacados sin más mañana de sus tasas. Pero por el contrario, el derecho internacional sí considera que las corporaciones extranjeras que explotan una propiedad expropiada con pleno conocimiento de la reclamación del propietario anterior, tienen que ser considerados terceros no inocentes y sí deberían sufrir las consecuencias derivadas de las reclamaciones de los propietarios anteriores. Esa es la idea que ha justificado los fallos recientes de cortes norteamericanas que han condenado a compañías extranjeras como Norwegian Cruises a pagar millones de dólares por el uso de propiedades expropiadas en los años 60 en Cuba. Contrario a lo que dice Humberto López para evitar que la gente salga a la calle en Cuba, el derecho internacional y las interpretaciones que del derecho estadounidense ha hecho el gobierno de ese país y especialistas de prestigio, reconocen la necesidad y la justeza de proteger a los propietarios o procededores inocentes que hoy ocupan viviendas expropiadas en Cuba. La ley Helms Burton no garantiza que quienes hoy ocupan viviendas expropiadas en los 60 sean expulsados de estas en una Cuba sin comunicar. Menos señala como una tarea primordial de un estadounidense la devolución de estos inmuebles a sus antiguos propietarios o herederos. Sin embargo, eso no quiere decir que en la Cuba del futuro los exiliados cubanos con derechos expectantes sobre estas propiedades no tengan derecho a explorar otras formas de compensación que no impliquen la restitución de estos inmuebles. Analizando pragmáticamente la situación, las reclamaciones de los exiliados cubanos sobre propiedades expropiadas en los años 60 será un tema que habrá que abordar inexorablemente en una Cuba democrática. Desde una perspectiva económica, los exiliados, sobre todo aquellos que lograron multiplicar en los Estados Unidos la riqueza que pudieron haber acumulado en Cuba y parte de la cual les fue expropiada a sus padres o abuelos, pues esas personas se situarán entre los primeros inversionistas en un mercado cubano abierto y lo harán incluso antes de que las corporaciones multilacionales realicen inversiones extranjeras directas. Sin dudas, el entusiasmo y la solidez financiera de la comunidad cubanoamericana contribuirá significativamente a impulsar la economía cubana al inicio del cambio de cualquier régimen político en Cuba. Por esa razón, si las reclamaciones de propiedades de la comunidad cubanoamericana en el exilio quedan sin resolver en una Cuba democrática, la influencia política y económica de este sector de la nación cubana podría volverse en contra de la estabilización de un nuevo gobierno en el país. Por lo tanto, desde una perspectiva de justicia elemental y razonamiento pragmático, los beneficios de incluir a los exiliados expropiados en una política más amplia de resolución de reclamaciones de propiedades superan ampliamente la falta general de justificación legal que pueda alegarse para no atenderlas. Es entonces la forma de atender esas reclamaciones la que habrá que discutir entre los cubanos de forma tal que los inocentes no resulten afectados. Si te gustó el video, compártelo, dale like, déjanos tu comentario. Recuerda que todo eso ayuda a aumentar nuestro alcance y llegar allí donde más falta hace. A los hogares de la gente en Cuba que son los más expuestos a la propaganda y a las mentiras con las que el régimen los bombardea con el único objetivo de controlarlos. Recuerda también suscribirte al canal de YouTube si no lo has hecho y si puedes y lo entiendes justo y necesario, déjanos una donación a través de PayPal, un super chat o un gracias si nos ves desde YouTube o unas estrellas monetizadas si nos ves desde Facebook. Nosotros nos vemos la próxima entrega.